Bueno, saludos, mi gente. Aquí Iván con el Giga. Oye, hoy les tengo la reseña de un producto que llevo mucho tiempo esperando. Nadie sabía que esto iba a estar lanzando, pero ya está disponible en el mercado el Wave 1 de la gente del Gato. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta todo lo que tiene que ver con streaming. Muchos de ustedes quieren empezar a hacer streaming. Y si de alguna razón ha estado, por alguna razón ha estado buscando contenido o equipo para hacer streaming, tienes que estar, tienes que haber escuchado el nombre del Gato. Ellos usualmente los reconocen por capture cards y por diferentes dispositivos, luces, stream deck. Ellos tienen muchísimos productos que están enfocados para streaming. Y finalmente abrieron las compuertas para utilizar un producto y lanzar un producto que es bien importante también para streaming. Y estoy hablando de esto que está aquí, el Wave 1, que es el nuevo micrófono para poder hacer streaming de la gente del Gato. Entonces vamos a hablar un poquito de las funcionalidades que tiene. Es un micrófono USB, obviamente, de alta calidad. Se conecta con un USB 3.0, un USB-C a un USB 3.0 para tu computadora. Lo probé también, lo tuve la oportunidad de grabar contenido directamente desde el iPad, utilizando este cablecito que yo lo utilizo a ese para hacer los live streams, donde conecta USB a Lightning. Lo conecté también al PlayStation 4 y lo he utilizado con diferentes programas en la computadora. Voy a estar haciendo todo el review con este micrófono para que entonces tengas una idea más o menos cómo es que se escucha este audio. Pero una de las cosas que me gustó es que no solamente el micrófono es lo que se lanzó nuevo, pero como hace la gente del Gato, usualmente con muchos de sus productos, también lanzaron una aplicación buenísima que se llama el Wavelink. Entonces el Wavelink lo que hace es que te permite modificar todo lo que está sucediendo en tu stream con el audio. Y estamos hablando del mix del Voice Chat, el mix del Browser, todo lo que tiene que ver con la música que estás utilizando dentro del juego, todos los sonidos del sistema. El Wave 1, obviamente ya aquí es que puedes calibrar todo lo que captura el micrófono. Y finalmente también tienes la oportunidad de añadir nuevos canales para otras fuentes de audio que estés utilizando. También está hecho específicamente para poder tirar para OBS, Twitch y otros diferentes servicios, Discord y todo eso. Así que si eres una persona que está buscando una manera de hacer contenido para streaming, sea de juegos de video, sea obviamente lo que llaman los Talking Head Videos, donde tú estás haciendo la presentación, pues yo creo que esto es una excelente opción. Como les dije, está en 130 dólares, pero la aplicación que trae, Wavelink, de verdad que es una aplicación bien potente. Ahora, en cuanto a las cosas que tú puedes hacer, primero todo tiene Anticlipping Technology, que esto es bien importante porque a veces uno está emocionado y a veces quizás tú hablas más alto de lo que deberías. El Anticlipping Technology lo que hace es que no deja que pase de un nivel de decibeles para que así el audio no se escuche rojo explotado. Eso es buenísimo. Otra cosa que tiene también, si conoces cualquier cosa de micrófono, una de las cosas más importantes es un pop filter y ya viene con uno preinstalado internamente, lo que significa eso es que las palabras con P y que suenen con S, lo que llaman los plusives, no tienes el problema de que eso va a estar sucediendo tan a menudo, aunque puedes comprar otro pop filter, que son los screens estos que le ponen a los micrófonos, también los covercitos como de foam. Es para eso, para evitar las P y esos sonidos fuertes y tratar de minimizarlos de una manera posible. Ahora, como pueden ver, yo lo tengo ahora mismo conectado en un brazo. La otra cosa que trae, trae una base. Eso es básicamente lo que trae. Trae el adapter para conectarlo a los brazos. Trae una base pesada, o sea que lo mantiene bien en sitio, pero también tiene goma en la parte de abajo, lo que ayuda para el impacto, para no estar escuchando todos los sonidos que están sucediendo constantemente. Después comprar un shock mount también para eso mismo, para cuando estás, si chocas en la mesa o los sonidos como los teclados, los mouse, todo ese tipo de sonidos mientras estás jugando, pues ayuda entonces a minimizar este tipo de problemas. Ahora, una de las cosas que me gustó mucho es que como tiene ambos adapters para conectarlo en diferentes partes, tú puedes comprar un brazo de estos y tenerlo cerca de ti y entonces eso te libera mucho espacio en tu escritorio, en tu mesa, donde estés haciendo streaming. Lo que me gusta mucho también es que muchos de estos micrófonos USB que salen para streaming son gigantescos, son inmensos. Y si pueden ver el tamaño de este micrófono del Wave 1, es pequeño. La construcción, aunque no pesa una tonelada, la construcción es bien sólida. O sea, estamos hablando de un micrófono en metal, estamos hablando de un micrófono con una excelente construcción. Tiene obviamente la rosca a los lados para tú poder ajustar y que no se mueva mientras lo estás utilizando. Esto también tiene una salida 3.5 en la parte de atrás, 3.5 milímetros, donde tú puedes conectar unos headphones, como yo estoy haciendo ahora mismito, para monitorear tu audio. Y ahí tú puedes escuchar lo que está sucediendo sin latency directamente antes de que salga al aire. Si es que estás haciendo un live stream, si estás grabando algún tipo de contenido, pues lo puedes hacer directamente con el micrófono. Otra cosa también me gusta porque al ser reducido el tamaño, muchas veces cuando tú estás creando tu setup para todas las cosas de streaming, llega el punto, y me pasó a mí, que se te queda realmente corto el espacio. Tienes un escritorio, entonces tienes el mouse, si tienes una consola, si tienes un capture card, si tienes un stream deck, que por lo menos son pequeños y son cómodos, y tienes todo este tipo de equipo, el monitor, la consola, si tienes la torre de tu computadora, si tienes controles, todo este tipo de cosas que vas adquiriendo poco a poco para hacer en los live streams, toma mucho espacio. Y me gusta mucho que el control, entonces, sea el micrófono, sea de un tamaño reducido, porque funciona súper bien, pero evita que tengas algo gigantesco, que no sepas dónde poner, o que sea algo que captura literalmente toda la imagen. Yo pienso que se ve bien, me gusta la estética del micrófono, pero además de eso, es algo cómodo. Es fácil también detectar para dónde uno tiene que hablar. Hay otro micrófono en el mercado, que si eres una persona que no tiene experiencia, o realmente no está mirando de frente el micrófono, a veces habla detrás del micrófono, tiene apuntando para un sitio donde no es, con este micrófono es virtualmente imposible. O sea, literalmente tiene el micrófono apuntándote para la cara. Si tiene un brazo o tiene un mic stand de esto, pues es bien fácil simplemente enroscarlo con el adapter que trae, que hay muchas veces que estos micrófonos no lo traen, y es un poco complicado entonces tener que conseguir el adaptador para poder entonces conectarlo. La realidad del caso, ustedes pueden ahora escuchar la calidad del audio. Yo he grabado, como les dije, yo he grabado bastante contenido en las consolas, en PC, y también lo he hecho en la tableta, en el iPad, probando el contenido, y también lo hice en una Microsoft Surface que tengo, una Surface Go, donde lo conecté directamente y probé cómo se escuchaba el audio, y me gustó mucho. Es un condenser mic, grababa a 48 kHz, y, como les digo, es plug and play. Lo conectas en cualquier sitio y lo llevas, pero simplemente el tamaño que tiene también es una ventaja si tienes una persona que no solamente grabas contenido en un sitio específico siempre, pero si también te quieres mover a otro lugar, es mucho más fácil cargarlo que otros de los micrófonos competidores en el mercado. Por $130 yo creo que está excelente. Me gustó mucho el software que tiene el Wavelink app. Y, sinceramente, si han visto todo el contenido que tiene realmente la gente del gato, y que han lanzado en los últimos años, específicamente el Camlink, que ahora con la pandemia era una de las cosas que más todo el mundo estaba buscando, el Camlink, para poder conectar la cámara a la computadora, pues yo creo que es algo que era bien necesario tener dentro de este ecosistema, dentro de esta familia del gato, y que de por sí, para la fecha de lanzamiento, ya está disponible una aplicación donde puedes controlar todas las diferentes funciones del Wave 1, incluyendo el gain, sabes qué tanto audio está capturando, el audio del monitor, tú puedes modificar literalmente todas las funciones de este micrófono directamente desde el Stream Deck. Obviamente, como es la misma compañía, está todo bien acoplado, se ve todo bien bonito, es algo bien fácil para utilizar, y es otro plus que tiene este micrófono versus otros que están, otros micrófonos competidores, así que ya está disponible en el mercado, 130 dólares el Wave 3, que tiene unas funcionalidades adicionales, tiene mejor calidad de sonido, ese está en 159.99, pero si están buscando un micrófono para streaming y no quieren un micrófono gigantesco, quieren algo diferente, o quieres mantenerte dentro del ecosistema del gato con el Stream Deck, con los Capture Cards, con los HD60, o el 4K 60S Plus, o tienen algún, el Cam Link, y quieren mantenerte dentro de este ecosistema, yo creo que es una excelente opción de la gente del gato, así que ellos enviaron la unidad para hacer la reseña, está disponible desde hoy, desde hoy 18 de junio 2020, si es que estás viendo este video un poquito más tarde, así que si estás buscando una opción, ya sabes cómo se escucha el audio, sabes cómo se ve el micrófono, y sabes toda la funcionalidad que tiene, así que creo que comenten, que compartan, y cualquier cosa, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, el Geek A947, sinceramente se los recomiendo, me gusta mucho, me gusta mucho, está cómodo, y como les digo siempre mi gente, gracias por estar aquí conmigo, y seguimos jugando.